La música es una música del todo, ¿no? Es que yo rodea, 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 esto sí. No es rodea, rodea, eso es la inclusión. Lo curioso de esas canciones es que la gente se quedó con la inclusión y no con la inclusión. Y con la subida de la rodea, rodea, y hasta ahora uno las canta y a mí me sé cantarlas como lo hacíamos con el ruido violeta, ¿no? Ven a ese criollo rodea, 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 los paisanos le dicen, mi general, los paisanos le dicen. Mi general, alumbrando con su voz la oscuridad. Estamos llegando a la casa de Laura Gutmann en ese momento, ya en Carrasco. Entonces vamos en el living y yo tenía que hacer la gente aparte del campo. Lo tenía que hacer porque íbamos a hacerla, maquetearla, lo tenía que terminarla. Entonces me fui para arriba, para el cuarto de Laura. Me desayuné en el cuarto de Laura para no escuchar porque estaba desayunando abajo. Y estaba desayunando, estaba desayunando, y empecé a escuchar los, ¿cómo es este? El rétile de la angosta. Estaban creando en ese momento. De un tipo que estaba escuchando, hasta que siento como que paran, hablan, así. Pasan con una distorsión, así. Y juntan las dos cosas y tipo, tal, dije, pa, la melodía, la mejor melodía que escuché en mi vida. O sea, digo, para poder meterle algo, y bajé, corté la letra, o sea, desayuné la letra, bajé como peo. Dije, vos, tiene una letra, le damos, tiene una letra, todo junto. Y la otra la tiré, tipo, dije, vos, termina la letra ya, y nos concentramos en esta canción. Digo, subí, tipo, la reminé, tipo, pa, 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 pa. Me salió todo, viste, el apuro de la otra, la langosta me apuró. Y la langosta para mí es mi canción preferida. Es que la belleza de tu muerte hace más hermosa que te vi, cuando brilla el cuerpo viva, y te brindé. Lentamente, levanté la copa hacia vos. Y a todos les gustaba. Entonces, más difícil se me hace decir, si tú me preguntaras a quién no les gustaba, ahí sí te contestaría. Pero en el caso, por ejemplo, de Wilson, que estaba en el exterior, me dijo su hija, Yuliano, Leo Morelli, Silvia, que Wilson la escuchaba todos los días. Ella le había mandado el cassette o el disco en aquella época. Quiere, co, quiere decirme que ya no me queda nada. Ya se cago el manantial, a no se cago los vaguales. No vuela el águila blanca si han callado los orzales. Aparicio, aparicio, te estoy buscando. ¿Dónde estás, general? De poncho blanco, andarás por el cielo, naides, lo dudes. Tu alma se ha vuelto, sol, tu poncho nube. Bueno, yo me voy. Me voy en el 88. Bueno, pero antes de irme, antes de irme, este, caigo preso. Yo, yo. ¿Por posesión? Sí, posesión. Porque, claro, me agarraron con 50 gramos y tenía, tenía una feta, tenía de todo. En realidad, mi viejo me mandaba al cassette. Mis viejos no sabían qué hacer conmigo. Yo era un organista, un cualquiera. Que andaba por ahí y esperaban que cumpla 18 años. Y cuando cumplí 18 años, me mandaron a los narcos. En mi cuarto, sin aviso, viste. Piso 1, cama 3, mi habitación es un avión. Y mi madre cambia de color. Todo lo que encontré, te lo traje para vos. Quiero el amor de tu cadáver. Nosotros mirábamos el lugar, había gente. Estaba buena, que estaba, que estuviera como yo. ¿No pudo pagar? No, pero ¿cómo? Estamos a 500 kilómetros, acá en el costeñero. No se me haces avisado antes, ¿no? No estaba buena, lo estaba haciendo. Decían que no podíamos pagar, pero no estábamos acá. Nosotros dejábamos a nuestra familia, nuestros hijos, allá, todo. Bueno, bueno, yo no puedo pagar, me lo puedo pagar. Lo que puedo hacer es darles comer, me hice, la piso izquierda. Darles comer, darles tomar. Y, claro, bueno, eso es lo que les puedo ofrecer. Y bueno, nosotros empezamos a avanzar, lo loco desde que nos consiguió nuestro topio, por lo menos, nosotros llevamos de un lado. Para la mujer del músico, que el músico no trae dinero, es igual la que se fue de toda la barra, que se quedó por ahí, a tomar, volvimos. Paco vivía en Lucia, aquí está acá, está en la vuelta. Y nos juntamos, voy a hacer una canción de esto, voy a hacer una canción de esto. Dime, si lo que te estoy pidiendo no es un favor, yo quiero, solo lo que quiero, yo no toco para vos. Vengo cruzando la arena, ya tengo oxidada la voz. No, voy a hacer una canción de esto. Gracias por ver el video.